El Perú, que es el segundo mayor productor y exportador de paltas en el mundo, no deja de sorprender por el empuje de sus agricultores, especialmente de los pequeños productores de la sierra, quienes están decididos a sumarse al éxito de este frutal. En las quebradas de Amagye, un lejano poblado al sur de Ayaví, en Huacabélica, sobre los 2.500 metros sobre el nivel del mar, un productor, Gonzalo Zárate Sotelo, ha plantado paltos de exportación en los andenes incaicos, que ostenta esta región desde la época prehispánica, decidido a poner en valor estas obras de ingeniería agrícola inca y dejando de lado los tradicionales productos de panllevar que hasta ahora sembraban sus vecinos. Gonzalo Zárate ha plantado unos 1.500 paltos y espera su primera cosecha para fines de febrero, con un volumen aproximado de 12.000 kilos de fruta. Haciendo números, obtendrá más de 60.000 soles, algo que no conseguía antes con cultivos de panllevar o subsistencia. A partir de esta experiencia, los vecinos del señor Gonzalo Zárate están cultivando en los andenes, proyectándose a replicar el éxito con paltos y otros frutales, ya que el clima en esta zona es ideal. Agronegocios Perú entrevistó a Adriel Reynoso Loaiza, articulador de agronegocios, quien trabaja con estos productores, conectándolos con agroexportadores, quienes llevarán al exterior su producción. Buenas tardes, Adriel. En primer lugar, háblanos de ti, de tu trabajo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Norma? Un gusto. Realmente, bueno, yo soy administrador de empresas. A nivel profesional, tengo una maestría, un MBA en la Universidad del Pacífico, adicionalmente estudios de especiación de finanzas corporativas en ESAN. Y ahora, pues, me encuentro articulando agricultores de palta, que son productores entre una a cinco a seis hectáreas. Actualmente trabajamos con más o menos 120 hectáreas acá en la zona de Chincha, en la zona del Carmen, tirado hacia la cabecera de sierra. Tenemos 120 hectáreas y nosotros identificamos a los agricultores, personas que tengan la voluntad de trabajar con sistemas de calidad. A ellos los abordamos, les explicamos el modelo, nosotros les brindamos a ellos toda la asistencia técnica, durante todo el manejo del cultivo, para que tengas, estamos, es un sistema de intervención directa con el agricultor. Nosotros vamos a los campos, hacemos el programa de riego, el programa de fertilización, el programa sanitario, el programa de labores, y hacemos que se cumpla al pie de la letra. Estamos exigiendo al agricultor que cumpla, y nosotros financiamos su capital de trabajo. O sea, nosotros brindamos los insumos, fertilizantes, pesticidas, insecticidas, programas foliares, básicamente nos centramos en eso. Estamos invirtiendo más o menos entre 12.000 a 15.000 soles por hectárea, aproximadamente, y brindamos a ellos la asistencia. O sea, le damos el producto cuando necesita. ¿Esto qué ha logrado? Esto ha logrado que el productor incremente su productividad a nivel agrícola, incremente su productividad, y también hacemos la compra y la comercialización de su producto. O sea, participamos realmente en toda la cadena. Nosotros incluso certificamos sus campos, hemos certificado ya, esas 5 hectáreas tienen certificado de Global Gap, y con eso podemos ofrecer el producto a las empresas exportadoras, porque nosotros no tenemos la capacidad de exportar, como entenderás. Entonces, ofrecemos un producto seguro, que cumplan las normas de calidad, que cumplan los periodos permitidos de carencia, que es seguro para el exportador, y queremos ir creciendo esto en el tiempo. Esto nos ha llevado a visitar una serie de sitios, de lugares. Empezamos en las sierras de Apurímac, porque había el producto de la palta, es bien divulgado actualmente. Tenemos mucha la participación de los gobiernos regionales y locales que han contribuido mucho para el desarrollo de este emprendimiento a nivel nacional, porque ellos han sido los que están en este momento, regalan los plantones de palta. Ahora, si bien ahí hay problemas de calidad respecto a la calidad del patrón, hay una serie de temas, pero en general ayuda mucho a que los 10 años por lo menos dure la planta y puedan dar, brindar al agricultor una alternativa distinta a la que ahorita tiene. Te das cuenta que esos valles que no producían absolutamente nada, ahora están produciendo, y nosotros estamos ahí, apoyándolos ellos día a día, codo a codo con el agricultor, sabiendo sus necesidades, colaborándolos básicamente en el manejo del cultivo que no conocen. Entonces estamos, no conocen, realmente, bueno, el gobierno ha dado esa parte de la planta y los ha dejado al abandono, y nosotros entramos ahí. Entramos ahí, hay un mercado importante ahí, y tenemos la primera opción de compra del agricultor. O sea, si va a vender el producto, porque para mí, yo tengo que estar en precio competitivo, tengo que estar igual que el mercado, porque no me va a dar un precio, un solo, dos o menos, me tiene que dar a precio mercado, y es ahí donde hacemos las transacciones, el agricultor, hay una confianza con el agricultor, y tenemos, nosotros hemos, como conozco gran parte de los exportadores, entonces ellos confían en mí, me dan capital de trabajo, y hacemos todo este círculo virtuoso, que sí es muy laborioso, pero satisfactorio del lado social, satisfactorio del lado económico, y creo que ese es un camino a seguir, y a seguir implementando, ¿no? Creo que por ahí está el tema de desarrollo del pequeño agricultor de la economía familiar. La palta se ha convertido ahora en un negocio importante, pero la palta de las cabeceras de riesgo, o perdón, de cabeceras de sierra, o de agricultores pequeños, hay un riesgo. ¿Por qué? Porque no puede tener la... nosotros le llamamos piernas, le llamamos, no tiene piernas para llegar a los mercados de destino. Claro. ¿Por qué? Porque se malogran en anaquel, son débiles, no aguantan el frío, o sea, el viaje es muy complicado para ellos. Nosotros, ¿qué hacemos? Conocemos a los exportadores, entonces decimos, oye, hay un programa interesante, tenemos 40, en este caso son 45, 50 contenedores a entregar esta campaña, podemos empezar de la sierra, ok, ¿tienes eso? Sí. Entonces, yo volteo atrás y digo, ok, agricultores, tenemos 50 contenedores que cumplir, pero estas son las condiciones de calidad. Tenemos que darle comida a la planta, tenemos que cuidarlas contra hongos, contra bichos, necesitamos un producto. Entonces, es ahí donde yo los uno, a los dos hago esa unión, y el agricultor tiene su fruta ya puesta segura, y el exportador tiene la capacidad de ampliar su fruta exportable con productos que quizás no tienen. Entonces, yo no me meto a exportar directamente porque para exportar hay que tener una canasta de productos que te permitan. Entonces, el exportador lo tiene, la logística de salida tiene de la planta, lo que no tiene es los campos ni el agricultor, y yo estoy ahí al medio, justamente para unirlos y que cada uno engrane los intereses de cada uno, ¿no? Básicamente es eso. Sí, por favor, coméntanos sobre esta producción de paltos en Andenes, en Goncavelica. Sí, realmente yo también me quedé muy sorprendido con esta zona. Esta zona se llama Amasle. Amasle está ubicado, para que tengan una idea, está ubicado en el kilómetro, o sea, tienes que ir 78 kilómetros subiendo por los molinos, por Ica, llegas al pueblo de Ayaví, Ayaví es un santuario de un niño de Ayaví bien conocido en la zona, y de ahí tienes que bajar 25 kilómetros hacia el río Ica, hacia las nacientes del río Ica. Y en esta zona, es una zona realmente inhóspita, pero tenemos agricultores así con este empuje, es una zona donde hay andenes naturales, son andenes incas realmente, y este señor, el señor Gonzalo, es un agricultor que hace cinco años se ha retirado, él vivía aquí en Ica, y ha regresado a su tierra, él es originario de esta zona, y ha empezado a hacer una siembra, con él se ha desarrollado esta siembra, básicamente en los andenes. Son andenes incas, el señor la ha sembrado, son plantas de tres años más o menos. En general, su sistema de río es un sistema de río de gravedad, hay un riesgo de estos andenes que se puedan ir, tener un tema de erosión en el tiempo, pero queremos ayudarle al señor con implementación de sistemas de río por goteo que podrían mejorar, pero han desarrollado muy bien, el señor son... Él es propietario de esta área, ¿no es cierto? Exactamente. Y ha tenido la suerte que ha tenido la suerte de que ha encontrado ahí los andenes de los tiempos incaicos y los está aprovechando. Exactamente, pero lo curioso es que toda esta zona está llena de andenes, y que todos los productores están empezando a sembrar en andenes, están utilizando, si hay unas fotografías, si miramos al otro lado del río... O sea, antes estaban abandonados, los están aprovechando... Estaban abandonados, y en este caso estamos tratando de ayudar a que cambie el sistema de río acá, como ves, es un sistema de río por gravedad, hay muchas faltas a nivel de su sistema de río que está utilizando, que la gravedad no está bien hecha, hay que ayudarlos, hay que ayudarlos porque justamente ahí nosotros somos, vamos a lugares difíciles, tenemos más o menos dos años, se tarda dos años en levantar una planta, o sea, en mejorarla, pero los resultados son impresionantes, no solamente por eso, sino que ayudamos en la comercialización, o sea, cosechamos cuando se tiene que cosechar, con la materia seca determinada, se le capacita al agricultor, y el señor va entendiendo un poco cómo es la dinámica de exportación, ¿no? Que estamos trabajando para un mercado exigente. Lo bonito de este sitio es un sitio maravilloso, lleno de andenes, y que todos los actores están empezando a cosechar en los andenes, a sembrar en los andenes. Yo creo que de acá a un tiempo, no solamente eso te puede hacer un tema de agroesportes, ahí al frente, del sitio donde estábamos, usted ve que todo es andenería, y están empezando a sembrar en los andenes. O sea, este lugar, de acá a unos 5 o 6 años, va a ser un sitio precioso. Vamos a ver andenes incas con plantas y con producto que realmente benefician mucho al agricultor con alto potencial. Esto ya viene a ser Huancabelica, ¿no? Es Huancabelica, es la zona, es Huancabelica, incluso no hay carretera hasta llegar a estos sitios, no existe carretera, la sacada de la fruta lo hace mediante cables, mediante orollas que le llaman ellos, que son cables que cruzan con una canastía y mediante esa es la salida de la sacada de la fruta. Pero las plantas son jóvenes, ¿no? Sí, las plantas recién tienen... No, ahora está en su primera campaña, estamos de esas... Más o menos en la sierra, la gente no hace el conteo de plantas por hectáreas, lo que uno determina son la cantidad de plantas sembradas. El señor actualmente tiene como más o menos 1.200 a 1.500 plantas sembradas, de las cuales van a dar ahora su primera cosecha. Estimamos que serán más o menos unas 12.000 a 13.000 kilos que van a salir de esta primera cosecha, con muy buen calibre. Y lo importante, lo importante es la sierra. ¿Por qué es importante la palta? Porque sale en épocas donde no hay palta. Los precios están muy altos y esto sale más o menos en la quincena de febrero, la última semana de marzo y la última semana de febrero. Y son donde los precios internacionales están muy buenos. Estamos hablando de precios en campo. En promedio, respecto al año pasado, 6 soles 50, 6 soles por kilo. Entonces, entenderás que 10.000 kilos a 6 soles, estamos hablando de 60.000 soles que puede recibir el agricultor. Pero, obviamente, que esto hay que apoyarlo porque tú sabes que el agricultor esa plata no lo mete todo al campo y es ahí donde entramos nosotros. A hacer el seguimiento, sí. Así es. Y antes de la palta, ¿qué cosas sembraba el señor? ¿A qué se dedicaba? Porque si las plantas son jóvenes, recién espera su primera cosecha. Claro. Mira, lo que me dice el señor, se dedicaban a sembrar cultivos de panllevar o simplemente de subsistencia. Estamos hablando de maíz, un poco de alfalfa. ¿Esto le va a cambiar la vida? Les está cambiando la vida. Realmente hay una transformación en el agro, al menos de esas zonas privilegiadas por los microclimas, y le está cambiando la vida. Lo que está pasando es que están entrando personas, acopiadores, y que no están haciendo bien los negocios y que están teniendo problemas mucho respecto al tema de los pagos, la forma de pago. Hay mucho de eso. Entonces, pero el mercado se va regulando, el mercado los va sacando, va metiendo personas o empresarios, y ahí es acá donde necesitamos realmente el apoyo de los empresarios. Ellos, o sea, yo creo que el Estado podría entrar con ellos, pero no directamente, sino a través de los artículos comerciales o las empresas agroexportadoras, que permitan a ellos brindarles el conocimiento, el know-how. Ellos tienen toda la cadena, tenemos todo el conocimiento. Entonces, sería mucho más sencillo. Eso se pensaba hace unos años con cierra exportadora, ¿verdad? Bueno, actualmente en toda esta zona existen programas del Estado. Por ejemplo, Agroideas contribuyó mucho con el tema de poder dar, por ejemplo, plantones o sistema de riego, pero los abandonamos en el proceso de ser, o sea, los queremos convertir en empresarios y no en buenos agricultores. Mi concepto es, el señor Gonzalo, por ejemplo, de esta zona tiene que ser un excelente agricultor, donde maximice y rentabilice a lo que se pueda esas 1.500 o 1.200 plantas que tiene. Ese debería ser el modelo. Pero nosotros lo que buscamos son eso, que el señor maximice la rentabilidad de esos terrenos aplicando buenos fertilizantes, responsablemente. Ese es mi sueño, ¿no? Y estamos trabajando en eso. No estamos trabajando, ya venimos trabajando desde Apurímac, ahora estamos en Chincha, con áreas mucho más grandes, y ahora estamos entrando a Huancabelica. A tanto a la zona de Ticrapo, que es la parte de Huancabelica, y esta zona, que es la otra cuenca, ¿no? Que se va paralela a la vía Libertadores, pero hacia el margen derecho de la vía Libertadores. Claro. Como tú dices, el agricultor debe ser agricultor. En este caso, ellos están aprendiendo a hacer esto, porque manejar el palto también no es como hacer papas o cebollas, ¿no? Entonces, ellos tienen que aprender bien este trabajo, y otros se encargarán, como tú dices, de llevar el producto, exportarlo, también la logística, en fin, ¿no? Ellos a lo que deben aprender, a lo que deben dedicarse, es a perfeccionar la agricultura. Y sobre todo que, viendo estos ejemplos, cada vez más y más productores seguramente estarán siguiendo los mismos pasos de este señor, ¿no? Efectivamente. Hay una, mira, para que tengas idea, en este momento, el señor me hablaba que en esta zona, por ejemplo, habían aproximadamente 50 agricultores inscritos. Si ponemos que son una hectárea por cada agricultor, hectárea y media, estamos hablando más o menos de 75 y 50 hectáreas en este lugar. En la zona de Ticrapo, donde estoy, estamos hablando que hay más de 200 agricultores inscritos en una asociación de agricultores, y cada uno tiene promedio de hectárea, hectárea y media, a dos hectáreas. Estamos hablando que es otro boom por el otro lado. Entonces, lo que necesitamos es que esos agricultores aprendan a trabajar, necesitan capital de trabajo. ¿El agricultor por qué? Porque manejar la falta, como tú lo has dicho, es un frutal un poco complicado. Es muy sensible a cualquier defecto de agua, o de comida, o de clima. Es muy sensible. Entonces, cualquier mal manejo crea muchos problemas en la productividad de este cultivo. Entonces, el agricultor no tiene los medios suficientes, pero sí el gobierno podría dar fondos para las exportadoras, para que esas lo manejen y puedan colaborar, y dar, obviamente, incentivos tributarios, no sé, de alguna forma incentivarlos para que ellos lo integren en la cadena, globalizar. O sea, realmente estamos, aquí en este caso, estamos globalizando. Tenemos que globalizar estos agricultores. Ese es el trabajo. Pero no directamente con agroideas o el trabajo del Estado, porque no llegan, no funcionan esos. Agroideas, para que tengas una idea, los programas del Estado, si es exportadora, gastan miles de soles, miles de millones de soles por año. Y ese dinero se gasta, se pierde. Nosotros, si estoy seguro que podríamos ese dinero transferir a la exportadora, serían fondos intangibles que se pueden ir renovando anualmente. Y te aseguro que más agricultores podrían ir poquito a poco ingresando a esta cadena. A estos círculos y... Que ese, que dinero del Estado, dices, le transfieran a las agricultadoras. A las exportadoras o articuladores comerciales como un fondo. Ah, ya, ya, claro. Porque es un capital de trabajo que necesitan ellos. Entonces, ¿yo qué hago? Me dan esa plata a mí, yo transfiero, lo convierto en capital de trabajo, insumos, fertilizantes, en lo que necesita, le doy. Lo vendo el producto, retorna la plata a mí y sigo haciendo ese movimiento. Y si sigo ese movimiento, no se pierde el dinero. Exacto, exactamente. Entonces, si el gobierno puede asignar mil millones de soles, esos mil millones estoy seguro que van a llegar los agricultores. Van a llegar y ese no se va a perder. Como está en manos de otra persona, y yo tengo que darle plata a los agricultores mediante insumos, el fertilizante, ese dinero va a retornar. Va a retornar cuando... ¿En qué momento? Cuando yo venda y me devuelvan el dinero y yo empiezo a retornar. Entonces, es un fondo rotatorio. Claro. Y no es con los programas de Agroideas, no es con Sierra Exportadora, no funcionan esos programas, y lo vuelvo a decir, no están funcionando. Porque el modelo es distinto. ¿Ellos qué hacen? Buscan agricultores, los asocian, le dan las plantas, y se retira el programa. Los actores se juntan, les van a dar javas y se retiran. Les van a dar un camión, se compran y se retiran. Entonces, el camión luego termina desaparecido, o el camión termina en pedazos, porque no hay mantenimiento. O sea, es un tema empresarial. Entonces, yo creo que mucho tiene que ver con eso. Y podemos incluir mucho más cultivos. Estamos hablando de cerezos, estamos hablando de arándanos, pero con la falta que ya tenemos bastante, necesitamos mejorar esa parte para que el agricultor... Nosotros no tenemos todo el dinero del mundo para poder incorporarlos. Yo creo que tengo capacidad. Sí. Este modelo de negocio que tú acabas de plantear es ideal. Pero yo me pregunto, ¿lo tienen en mente, lo tienen en la cabeza, las autoridades del Ministerio de Agricultura? Para nada. Este modelo yo lo estoy proponiendo, porque estoy trabajando con ellos y entiendo cuál es su necesidad. Misiones de Agricultura no tienen la idea, no tienen, no sé, no realmente no sé. Yo he estado conversando con ellos, con varios funcionarios, y el concepto, el concepto del Estado, es que no pueden ayudar a empresas privadas. Si no, tienen que ser asociaciones o directamente al agricultor. Entonces hay un cambio de política importante que debería mostrarse que es un camino viable, totalmente viable, y que es fácil. O sea, actualmente existe y simplemente es... Yo estoy seguro que con este modelo en el segundo año, tercer año, tendríamos resultados. Inmediatamente. No necesitaríamos más. Por supuesto. Y bueno, ahora que ni siquiera se conversa con los agroexportadores, ¿no? Porque los agroexportadores podrían dar esos aportes, y realmente se podrían, como se dice, los productores colgar de la agroexportación y hacer el engranaje perfecto, ¿no? Exactamente. Pero, sí, así es. Qué pena, ¿no? Que ojalá que tuvieran esa idea y la concretaran, porque la verdad que esto, como tú dices, va a disparar la agricultura, podría disparar la agricultura en dos, tres, cuatro años. No más, no estaríamos más tiempo. Es un modelo que hay que pensarlo, porque, yo digo, es un fondo. El Estado destina millones de soles para estos fondos actualmente, pero se pierden. Todos los años son inversión, inversión, y se pierde. No hay retorno. Pero en este modelo hacemos el engranaje. Nosotros somos articuladores, nos comprometeríamos. Obviamente hay que crear cartas y anzas, todas las guardas que tiene que haber al tema financiero. Pero lo importante es que existe una cadena. Actualmente ahorita hay una cadena. Y esa cadena simplemente es colgarse a lo que está actualmente funcionando. No necesitaríamos otra cosa. Así es. Y hay mucho que aprender para los agricultores. Por ejemplo, acá vemos, hay mangueras. ¿Están con sistema de riego por goteo? ¿Qué es el sistema de riego que estamos usando? No, es que eso es otro tema, ¿no? Y es el tema del aprendizaje del agricultor. El agricultor está acostumbrado a regar con sistema de riego por gravedad. Y eso es muy sencillo para ellos. Abren la toma, la sueltan en el agua y retiran la toma. Cambiar un sistema de riego por goteo en muchos sectores, y bueno, yo recorrí bastante la sierra en estos últimos años, los agricultores han recibido sistemas de riego y en este momento ellos no lo están utilizando. ¿Por qué? Porque hacer sistemas de riego es un cambio cultural. ¿Qué significa esto? Que tenemos que tener el agua limpia, tenemos que regar, estar pendiente del riego, tenemos que desatorar los goteros, tenemos que limpiar los goteros, y eso significa más tiempo de mi mano de obra. Con ellos, con el riego normal, dejan el agua, lo dejan ahí y se van a hacer otra labor. Con el sistema de riego por goteo, tienen que estar pendientes, o sea, son más dependientes. Es mejor, pero es más... O sea, es un cambio cultural. Y ese cambio cultural también hay que explicarlo. Hay que explicarlo para que lo utilicen eficientemente. Entonces, esas cositas, el Estado no está llegando a ese nivel. Simplemente les da al sistema de riego y tú ves que muchos no lo utilizan. ¿Por qué? Porque al agricultor, desde el punto de vista del agricultor, les genera mucho más esfuerzo, mucho más dinero. Porque tiene que encontrar a una persona más para hacer otra labor. Entonces, como no la tienen, lo dejan o simplemente no sirve, no funciona, y vuelven al sistema de riego por gravedad anterior. Entonces, eso también es un cambio cultural. He visto que muchos gobiernos regionales, muchos municipios, cumplen con darles las plantas y se acabó. Sí, muchos gobiernos regionales, como digo, hay pro y contra. El beneficio que tenemos ahí es que los agricultores están teniendo plantas y pueden activar un proceso productivo. Lo malo es que las plantas están siendo en los viveros de las propias municipalidades que no cuentan con los beneficios, con la calidad, con la inocuidad respectiva. Entonces, ¿qué está pasando? Tenemos en algunas zonas, por ejemplo, que las plantas vienen con el hongo de la madera, o sea, ya con virus, con algunos virus. Entonces, el tiempo de vida, en vez de esta planta dure sus 20, 25 años, está durando 10 a 12 años a más máximo. Por un lado. Por otro lado, se le deja al agricultor a la merced. Recuerda que en el campo, tú tienes 15 minutos de atención del agricultor. Cuando vas a una capacitación, el agricultor te va a entender o tiene un tiempo promedio entre 15 a 20 minutos, no más, de atención así. Entonces, por eso hacemos un sistema de intervió, lo llamo un tema de intervención. Yo tengo técnicos en la zona que visitan en promedio al agricultor una a dos veces, hasta tres veces por semana. O sea, para yo lo estoy tratando como parte del fondo. Yo quiero hacer, es mi concepto, yo soy un fondo. Tengo técnicos y estoy, los visito con sus motos cada uno. Van a donde el agricultor, al agricultor lo visitan, cómo están, alrededor del campo, le enseñan qué está pasando, tienes esto. Te voy a traer el producto. Ok, te voy a traer. Entonces, al día siguiente le damos el producto. Hay que aplicarlo. Entonces, es un tema directo, es una intervención directa donde le enseñamos, le llevamos de la mano al agricultor para que pueda aplicar y hacer las cosas. Y eso cuesta, eso es un trabajo de hormiga, pero da resultados, funciona. Y creo que por ahí está el camino, ¿no? La intervención no es, porque no basta con capacitar al agricultor en el manejo de algo. Hay que enseñarle, pero enseñarle todos los días durante más o menos tres a cuatro campañas donde empieza ya él solo a manejar el producto, el cultivo. Claro. Y cuidar que no se desanime, porque ponte que llegan plagas, enfermedades, o hay algún fracaso con la fruta, no florece, no da producto, en fin, pueden desalentarse. Y eso no es un negocio pues para un año, dos años. Esto está para, una planta da para 20 años, me imagino, ¿no? Sí, 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 los da en promedio 20 años, 15, 20 años, y efectivamente. Pero lo bueno, lo bueno, el otro lado positivo de esto es que ellos ya han visto que en otras zonas existen experiencias necesitosas. San Miguel, por ejemplo, en Ayacucho, es una experiencia muy importante donde ahorita hay muy buena producción y muchas personas están ganando dinero con eso. Entonces, muchos están iniciando esto por, 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 tú sabes, en el Perú, si funciona, me meto al negocio, ¿no? Y están en ese momento, o sea, están en la etapa de aprender, están en la etapa de, de desarrollar, y están aceptando estos fracasos, también los están aceptando, entendiendo qué está pasando, ¿no? Sí lo están haciendo. Cuando, eh, tienen que trasladar la fruta, sacarla, hay carreteras, hay logística, ¿cómo hacen para hacer, este, los traslados? Bueno, respecto a las carreteras, yo he traído, yo he estado en general, en general, las, la, las, las parcelas de los campesinos que están en la zona esta de Huancabelica, hay muchas, se han asfaltado muchas, muchas vías, pero en este caso, por ejemplo, el señor Gonzalo, que está ahí, en este lugar, tenemos que recorrer 25 kilómetros, carreteras sin asfaltar. Es un problema, porque tengo que pasarle menos a la, a la, a la, a la agricultor, y tengo que resguardar el tema de la calidad, eh, del producto, ¿no? Entonces, esto hace que sea, la logística mucho más complicada, eh, la carretera, por ejemplo, el señor, a estos andenes no llega, el señor tiene que más o menos cargar, cargar, eh, si estamos hablando más o menos 15 a 20 minutos de su chacra, hasta en un punto en la carretera para poder cargar. Este, es bien complicado, bien, bien laborioso, eh, es java por java, y es eso, a nivel de cosecha, eh, nosotros tenemos varios temas de cosecha, de, con los agricultores, también se les ha enseñado y aprende, pero el tema logístico es un tema que todavía no está, no está bien integrado, yo creo que ahí hay mucho por, por, por trabajar todavía, porque no, hace sobrecostos muy importantes ahí, ¿no? Solamente hay sobrecostos importantes. En el caso de este productor que utiliza los andenes, ¿quién le dio la idea? Porque, estaban abandonados, tuvieron que hacer una limpieza, abonar, ¿cómo, cómo hicieron? Mira, el señor tiene un tema curioso, el señor se jubila, y se cansa de la vida aquí en Ica, y empieza, y se va a, a su tierra natal. Y, él es el pionero en esa zona, para poder, él viene de Ica, de una zona donde sabe de los partos, sabe que, ahí, están comprando los agricultores, y va con esa idea ahí a la zona. Tenía los andenes disponibles, tenía, incluso tiene más terreno, y que estaba con alfalfa, o que estaba con otro, simplemente no los tenía en valor, y ahora el señor lo puso en valor, lo sembró, y es una vista realmente impresionante. Tú ves al señor dedicado, el señor está con, con toda la gana, su casa está en una parte, en la parte, eh, superior de todo el, el fondo, y ves una vista impresionante, ¿no? Y dices que efectivamente, esto se, es una manera de traer. En Chile trabajan, sí, pero en los andenes, realmente, es la única zona, donde hemos podido encontrar, este tipo de cultivos, en ese tipo de estructura, ¿no? Sí, y me dices que, también este, se trabaja parte de la palta, con otros productos, ¿no? En andenes. ¿Qué otros productos, se están desarrollando por ahí? Bueno, los, básicamente, productos de pan y bar, están con su tomate, están con sus, con su rocoto, con su yuca, con su caigua, básicamente, están ahí, ¿no? No hay más, pero sería ideal, por ejemplo, poner cerezos, sería ideal, cualquier frutal, que podría, realmente, arándanos, imagínate, se puede empezar ahí, pero los arándanos, tienen un tema, un poquito más complicado, porque son más, no son tan rústicos, ¿no? Pero, tenemos que aprender con la palta, la palta es un mercado, que todavía está bollante, yo creo que vamos a, el señor va a dar mucho que hablar, en estos próximos años, porque va a tener una producción, realmente importante ahora, y con las futuras ampliaciones, que va a hacer. Vamos a hacer esta publicación, en nuestra revista impresa, que pronto, que va a salir ahora, prácticamente a fines de este mes, esta es la revista, la vamos a sacar, si es posible, esta es nuestra edición anterior, pero la vamos a sacar en portada, porque realmente, nos hemos quedado impresionados, con estas fotos, y sobre todo, que, recuperar los andenes, incaicos, ¿no? O sea, es tan simbólico, ¿no? Este, yo, justamente yo, cuando estaba en camino a esa zona, veíamos todos los andenes, que no están en valor, en este momento, tuve toda esa, toda esa subida, la de la quebrada, hay una cantidad de andenes, impresionantes, que no están puestos en valor, o sea, están abandonados, pero este señor, ha hecho que esos andenes, realmente, tomen valor, y que digan, oye, esto no está para, para votarlo, esto está para aprovecharlo, y esto está para poner, no solamente por un tema agrícola, sino para un tema ecoturístico, que podríamos, el señor podría vender un tema, un paquete, ese sitio sería impresionante. Como mencionaste, cuando conversábamos, esto es una, como una reforma agraria, en pequeñito, ¿no es cierto? Enseñarle al agricultor a aprovechar. Yo creo que esta es la forma de trabajar, es una, realmente es la reforma agraria que se dejó de hacer, pero con intervención de la empresa privada, que tiene mucho que participar en el desarrollo del agro, donde, mira, mira lo que, lo que hacemos, capacitamos al, al, al agricultor en el manejo de un cultivo, no solamente lo capacitamos, sino le damos insumos y suministros, para que él pueda desarrollar el cultivo, le ayudamos con la, con la cosecha, y con la pos cosecha, y le ayudamos con la comercialización, o sea, cerramos el círculo con el agricultor, y eso creo que representa el desarrollo del, del agro, del agricultor de un hectáreo, o sea, representa, el núcleo mínimo de un desarrollo agrario, y que puede ser maximizado, puede ser, son módulos que pueden ir creciendo, son temas, módulos, donde puede ser un técnico, que los, los recorra, un módulo de 40 hectáreas, 50 hectáreas, con dos o tres personas, que los recorra, que los ayude, y que actualmente funciona, y que genera utilidad para todos, nos genera para el agricultor, para el articulador, y para el exportador, funciona para todos, yo creo que es un modelo, que podríamos, tranquilamente explicarlo, hasta patentarlo, creo yo, que podríamos realmente, ser un modelo de desarrollo, para todo lo que es el Perú, en cualquier cultivo, puede funcionar, es aplicado a cualquier cultivo, realmente. Así es, y definitivamente, ahí tienen que darse la mano, sector privado, sector público, y el productor, de lo contrario, no camina, ¿no? Ojalá que lo tomen en cuenta. Yo creo que sí, a nivel de productor, él está muy, los productores, están muy sedientos, de ayuda, sedientos, de que estemos con ellos, el Estado, su participación, sería muy importante, en dar esos fondos, hacer intereses, obviamente, con las garantías del caso, y esos fondos reembolsables, que permitan ir, mientras más agricultores tengo, para la empresa sería mejor, porque tengo nuevos productos, pero también, el riesgo es importante, y eso lo pueden, lo pueden ver, mediante algunos beneficios tributarios, no lo sé, temas como esos, que el Estado, si se pueden hacer, algunos temas como esos, el programa de cierres exportadoras, no funciona, porque no, no hacen este tipo de cosas, hay un, hay un, incluso en la, en la sierra, hay una ley de las altorandinas, o sea, los, los agricultores de esas zonas, hay una ley que se llama, ley de empresas altorandinas, que lo dictó, el fallecido Alan García, y que dictan muchos beneficios agrarios, para empresas que se sitúan, a partir de los 2.200 metros, sobre el nivel del mar, incluso se pueden comprar maquinaria, sin aranceles, sin IGB, o sea, hay muchos beneficios, que creo que, si articulamos una ley, que nos pueda englobar todo eso, sería importante, para que el empresario, vuelva a invertir, y poder colaborar, con el desarrollo del pequeño productor. ¿Qué tendrían que hacer los productores, para esto, asociarse? No, la asociación, en esta primera etapa, yo no considero todavía, que sea un tema necesario, porque acá necesitamos voluntad, acá mucho tiene que ver, la voluntad de trabajar, de seguir las indicaciones, de los técnicos, de creer en nosotros, que hay un tema científico, técnico, tras esto. Entonces, las asociaciones, normalmente no tienen ese fin, tienen un fin, básicamente, de asistencialismo, o sea, se juntan para recibir algo del Estado, y luego se disuelven. En este caso, nosotros buscamos personas, que tengan, inicialmente, que tengan las ganas, de trabajar, de manera, de manera, sistemática, científica, y que hay un camino, y hay un desarrollo de eso. La asociación todavía no. Conseguir volúmenes de fruta, ¿no es necesario? Yo, bueno, hay unas asociaciones, pero yo voy con cada agricultor, digo, tú de las zonas, y hablo con cada uno de ellos, y los convenzo, y les veo la forma, y llegamos a que cada uno acepte. Yo, por cada zona, tengo 30, 40 hectáreas, pero los convenzo cada uno, con el compromiso que ellos tienen, de hacer bien las cosas, porque ese certificar también, significa hacer buenas prácticas agrícolas, no utilizar productos permitidos, o sea, hay un compromiso del agricultor, si ese compromiso no existe, no sirve, entonces, por eso que conversamos con cada uno de ellos. Más adelante puede ser, que se pueda dar, pero en este momento, creo yo, mucho depende de la voluntad, de las ganas que tenga del agricultor, de poder hacer estos cambios, esos compromisos. Bien, qué interesante, muchas gracias, Adriel Reynoso, por esta experiencia, que nos has contado, felicitaciones por tu trabajo, y esperemos próximamente, volverte a entrevistar, con mejores noticias, con muy buenas noticias, cuando seguramente salga la producción, del señor Gonzalo, ¿verdad? Efectivamente, ahí les vamos a mostrar, el señor, su cosecha está programada, para fines de enero, la primera semana de febrero, y posiblemente, ahí podrán entrevistarlo, directamente a él, vamos a tomar seguramente, una foto del campo, una entrevista en su campo, y que él cuente su experiencia. Entonces, experiencia de cómo, le está yendo, cómo le está yendo, a nivel de mejora del campo, el tema comercial, cómo le está yendo, que es un tema importante para ellos, y por mi parte, sí, seguramente, ojalá, que tengamos otras noticias, más adelante, de todas maneras. Gracias, Norman. Bien, muchas gracias, hasta pronto. Ok, gracias, Norman. Hasta pronto.